Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Vamos en Logros Televisión con la gerente de Intervalle, Ana Milena Orozco. Qué bueno, haciendo reconocimiento a nuestros deportistas. Acaban de llegar de Serbia cargados de medallas y con muy buen número de deportistas valleccaucanos en esta selección colombiana. Nos alegra, doctora, saludar. Bienvenida. Gracias, un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, muy contentos porque el deporte de actividades subacuáticas es uno de nuestros deportes prioritarios. Los pasados Juegos Nacionales nos dieron 21 medallas de oro y ahora nos siguen dando grande el logro en este Mundial de Serbia. 16 atletas valleccaucanos de 24 que representaron a Colombia, en donde obtuvimos 4 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce. Muy contentos porque nosotros siempre reconocemos los grandes logros de los atletas y entrenadores. Acá estamos con todos los padres de familia, los clubes, ustedes, los periodistas, acompañándolos y dándoles un pequeño reconocimiento por sus logros y un pequeño incentivo que desde la gobernación del Valle a través de Indervalle, nuestra gobernadora Ilia Francisca, pues un saludo muy especial y un reconocimiento para que sigan cosechando estos grandes logros nuestros atletas. Qué bueno, no los vamos a tener los juveniles que se hacen por primera vez en nuestro país, pero este es un grupo muy selecto y seguramente para próximos Juegos Nacionales de los mayores que llamamos, pues ahí van a estar esas medallas también. Bueno, desafortunadamente en estos Juegos del 2024 no van a estar actividades sudacuáticas, pero ya para el 2028 sí van a estar. Tenemos un equipo muy sólido, tanto mayores como juvenil, que nos pueden seguir sumando en el cuadro de la medallería para los próximos Juegos Nacionales del 2027, así que pues seguimos siendo el paraíso del deporte. Qué bueno, pues estamos respirando ya olímpicos, mi querida doctora. ¿Ya listando maletas? Sí, ya listando maletas la otra semana ya viajo para acompañar a los atletas vallecaucanos en París. Tenemos posibilidades de podio, tanto olímpico como paralímpico, así que tenemos que acompañarlos en este, el primer evento multideportivo a nivel internacional. Muy buena cuota también del Valle del Cauca en la delegación nacional. Sí, la cuota de 23 atletas vallecaucanos de los 89 de Colombia, estamos iguales con Antioca, que también tiene 23. Hoy empezamos con Jorge Enrique Gentiro con Arco, quedó clasificado de 11 en la siembra de 64. Nos esperamos que en la segunda ronda, que es la ronda de los 32, pues pase también a la ronda de los 16 avos. Y nuestra selección Colombia femenina, desafortunadamente pues perdimos, pero es un paso muy importante. Un 3 a 2 nos da posibilidades de pasar como mejor tercero y por qué no poderle ganar a Canadá y a Nueva Zelanda para pasar segundo del grupo. Y a nivel local, ¿qué nos espera, doctora? Pues estamos respirando olímpicos, pero también a nivel Colombia tenemos, a nivel Valle. Bueno, a nivel Colombia estamos, y a nivel Valle, estamos participando en los clasificatorios para los juveniles. Este fin de semana hay tenis de mesa, hay badminton la otra semana, hay algunos deportes que todavía no han cumplido su clasificatorio. Y obviamente a nivel Colombia, pues en el mes de, después de la COP16 tenemos los Juegos FISU Panamericanos. Y ahí vienen los Juegos Nacionales de la Juventud del 9 de noviembre al 28 de noviembre, en donde estaremos en el eje cafetero. Y también acá en el Valle del Cauca vamos a tener siete deportes que estarán participando en estos Juegos Nacionales de la Juventud. Y seguimos proyectándonos como los primeros de Colombia y de la región. Qué bueno, está apretadita la agenda, deportivamente hablando. Nos alegro saludar a la doctora, feliz viaje. Gracias, nos vemos por allá en París, paraíso del deporte. Dios mediante, las noticias positivas desde Indervalle, en logros para contarlo. Gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!